A descubrir las fortunas, no vos sos inmune, me amó la luz para yo, una razón para volver. Dicen que hay una muna que tira versos, dicen que se escapó de una madrugada, dicen que el único que mande el video, sale a robar la luna la trasnochada, dicen tantas cosas, linda y pasillosa, dueña de suspiro de la llena. Se mueve el estadio, carnaval en todo el año, se mueve el estadio, luna se llevó de antaño, se mueve el estadio, apretando bien lo viento, se mueve el estadio, esta morga de su gente. ¿Por qué tan linda la luna? Hoy pregunte a mis adentros, alumbra los sentimientos y espanta el tormento, será porque solo hay una. A los cantores de arte, a los que están sin el vento, a los que están sin aliento, va dedicada esta prosa, humilde, gloriosa, brillada y hermosa. Vamos reuniendo otras canciones, una brita mira el corazón, Vuelven y lo antiguo se hace nuevo, otra mora vuelve con su voz, para que en la noche no tenga vida ni salvavidas. Que tal en todo el pueblo, donde video se prendió fuego, bienvenido, otra olla, otra noche en verdad, un gano lo perdone, canta de fuente, con los tambores. Canto de poesía viene desde el lugar, una ira perdida en la inmensidad, que la melancolía que hace despertar, escribir la historia y no dejar de andar. Y la cariña de gara que encontrán El carnaval perdido Cantando hasta el hoy Dimo latido Un saludo, otra ilusión Mi mamación volvió